La música La música La música La música La música Mamá, tú sabes que ya yo me hice especialista en medicina y creo que ahora ya yo me siento preparado para dedicarme a la música ¿Entiendes? ¿Por qué esa variante Rainier? ¿Cuánto sacrificio? Cuando yo hago una nueva canción lo primero que yo hago es ponérsela a mis amigos, es decirme Cuando conocí a Michelle pensé este es el hombre que me va a ayudar a mí a hacerme un artista profesional El médico está trabajando El médico está trabajando para el gurú Yo soy un hombre, ¿sabes? Él preparó un concepto El médico tiene que hacer una nueva canción Pero pronto pude ver que Michelle tenía otra visión Soy profesional en mi trabajo también y yo sabe lo que voy a hacer pero... Que antes del triunfo de la revolución nunca se había visto tal cosa Claro, yo vine desde el occidente tengo el punto de vista capitalista y él es un comunista es la diferencia Cuba es un diamante musical no es necesario estar haciendo sexo como en otros países está llevando el sexo y quiere vender sexo ya que eres tela tengo reserva me olvidaré acerca de que fuera de Cuba solo que sea un doctor tiene que durar su profesión ... ¿Qué está haciendo? Ahora体ele tomar la decisión deja la medicina ¿Es la música o es la médica? Cuando la coja no vale figar Como se pone los fenómenos Este es la gente Este es la gente